¡Adiós! 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 ¡Lima! Gracias. 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 ¿Cuánto rojo? ¿Cómo? 5. 5. 5. 5. Viene. 9-2, 4, 4, 5, 6, 5. ¡Asuelto! 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 ¡Arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Una a uno! ¡Una a uno! ¡La va a hacer él! ¡Sí! ¡Árbito! ¡A la va! ¡No se pierda! ¡Un hijo chame! ¡Un hijo chame! ¡Un hijo chame! ¡Un hijo chame! Bien, chicos, más rápido los dos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos ahora, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos! ¡No lo van! ¡Vamos! 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 ¡Venga a circular la pelota! ¡Arriba! Bien, 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 júgala. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Bien! ¡Faulor! 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 ¡ ¡Vale, José! ¡Vale! Venlo! ¡Vale! 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 ¡No como como mismo! ¡No como como 2015, www.1об zeplan.com Gracias. 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 estás chico, nadie salta... Kiko, nadie salta a disfrutar esas pelotas... ¿Vas? Algunos detén. A ahora. Vamos, nosotros... Dale, yo que hit dale. Sí, contra. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 Gracias. 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 community right 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! a la gente y ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidada! ¡A limpiar! ¡La liceza! Estamos haciendo el esfuerzo pero no estamos limpiando. Estamos llegando tarde. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hungipang! ¡Gracias! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! Gracias. ¡A correr! ¡A correr! ¡Tú bien! ¡Ven a correr! ¡A correr! ¡Ponete! ¡Ponete, negro! ¡Fuego! 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 El negociador, vos no negociabas. ¡Feliz! ¡Gallado! ¡Abajo, Wendy! ¡Abajo, Wendy! ¡Dale! ¡Dale, Kletu! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, Jorky! ¡Vale, Lucas! ¡Vamos, Jorky! ¡Vale, Lucas! ¡Vamos, Marino! ¡Vamos! ¡Vamos, Jorky! ¡Vamos! ¡Que suelo! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Muera! ¡Puere, muere! ¡Vamos, πichún! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Lautaro, dale, Lautaro! ¡Gracias! ¡Vení, vení! 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 ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡Vení!